Ha pasado muchas veces y ¿por qué no te quedas, querida? ¿Por qué te negas a la TV? Bueno, dale. ¿Por qué no quedas? Les di 22 años de mi vida. Danos uno más. No, no. Una semana más. Vos sabés muy bien... Una semanita. Vos sabés muy bien que yo no hablo de lo que no hago, hablo de lo que hago, pero siempre le cuento, Ángel, porque soy amiga, cuando me llaman para estar en la tele yo les digo que no. A pesar de que discutábamos, nos peleamos, la obra. No, yo los quiero mucho a todos y a todas y creo que... Lo dije la otra vez que vine... No, esa no. Y lo dije la otra vez que vine que me parece que cada una de ustedes forma un color que es necesario en esta paleta que es un arcoiris maravilloso de las mañanas con vos a la cabeza. Sos un tipo generosísimo. La gente que está en este medio no toma dimensión. No, no es para que me lo que, para que cuente por qué no querés. No, pero para que el espacio que se genera acá también en la... Y es verdad que guardas muchos secretos. A mí me gusta venir a divertirme, pero la verdad yo tengo otra profesión que amo y durante muchos años... ¿Es la prostitución? Son dos horas por día. Sí. Sí, estás prostitución. ¿Competa sin globito? No. Y durante mucho tiempo también la dejé de lado porque estuve muchísimos años en televisión. Vos sos licenciada, ¿no? No, no. Yo soy autodidacta. ¿Y vos no hacías publicidad? Yo sí, estudié tres años publicidad, tuve que dejar, no llegué a recibirme porque trabajaba ya los 23 años, era directora de cuentas y no podía hacer todo y viajaba mucho. Pero la verdad es que me va muy bien a mí, por suerte. Ahora estoy sacando... Chicos, atención. Es mi segundo libro, pero no tiene nada que ver con el primero. Es un libro de marcas, para marcas, con una editorial que se llama Mobile Book, porque es la primera editorial que hace libros online, o sea que los libros están vivos. Vos los podés modificar, después agregar links, enlaces, fotos, así que estoy muy copada también con eso. Y la verdad es que... ¿Cuándo vas a volver a dar los cursos? Para la gente, para los emprendedores, el año que viene. En las empresas lo doy, yo vivo de eso. Sí, sí, sí. Igual podés venir dos horas a la tele, el día tiene 24 horas. No, porque no sabés a qué hora estoy terminando. ¿A qué hora estás terminando? Una semanita más, te vamos convenciendo. No le gusta la mañana. Pero eso porque estás de joda, ¿no? No, ayer me fui a comer, pero la verdad es que no me da el cuidado. ¿No podés darnos un chatito a nosotras? Ya no soy tan joven. Chica, tengo millones de años. Entonces, ¿qué me quedó y nos queda a nosotras? Connie, ¿podés hacernos el musical de Poker Face para despedirte? Eso sí. Un Lady Gaga para cerrar el año. Y cada vez que me llamen, yo voy a venir. Entonces, ¿el lunes qué llamamos? El lunes. Venite el lunes. El lunes, de paso, aprovecho para contar que va a haber otra angelita acá. ¿Quién? ¿Quién? Pero para... Estreno. ¿Lo vas a decir? No. No lo sabe ninguna todavía. ¿Pero lo vas a decir ahora? No. ¿Siempre lo lees el viernes? Si hoy es viernes. Esta la van a conocer el lunes. No, 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 no. No, 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 chica. Basta, estoy cantada de despedir mi lugar. Les quiero dar una sorpresa. Ya me está cayendo mal esto. Vamos a enterar cómo. Y cuando vengan el lunes, si vienen, la van a ver acá sentadas. ¿Querés darnos una sorpresa? Que se quede Connie o que no venga ninguna. Pero Connie no se quiere quedar. Es la primera vez que todas queremos que se quede una. Es verdad. Es muy emocionante para mí. No, con Karina también queríamos que se quede. Con Karina nos llevamos bien. Con la princesita. Sí, que no es entretenido con Karina. Es que Connie es muy buena panelista. Karina es una estrella. ¿Y qué, Karina no? No, le suma, pero no es una mina que va a dejarlo. Pará, parecés mi abuela judía. Decime budín y sándwich. ¿Me como el budín que el sándwich no te gustó? Claro. No es así. Es una grafadita. Te lo dije todas las semanas solo. Sí, es verdad. Es genial. Es genial. Quedate. Estás genial. Pará. Me emociona mucho porque siento que todo lo que hice todos estos años, esta es la cosecha. Lo siento en la gente y lo siento en ustedes, que son mujeres fuertes, con mucho carácter y que cada una tiene su recorrido. Y acá te dejamos ser vos. De verdad, me llena de alegría. Gracias. Es bueno lo que decís. Mirá el homenaje que te lleva. Me siento muy respetada, de verdad. Aparte, es un aplauso para todos. Vamos, Connie. No llores, Connie. Volver el lunes. El espíritu navideño, mirá. No, de verdad, muchas gracias. Lo digo humildemente, de verdad. Muchas gracias. Te emociona de verdad. Sí. Y una gran profeta. Algo hay detrás de esa emoción también. No, es que yo estuve muchos años en la tele y sentir que uno vuelve y que es querido y que la gente te dice quedate y que usted también. Porque te gusta la tele, no es que desprecias la tele. No, 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 para nada. Porque muchos te escriben. ¿En qué se cree que no quiere hacer tele? Pero se dice que en algún momento no te dieron al lugar que correspondía. No, mirá, yo no creo que los lugares no pertenecen a las personas. Yo creo que las personas dejan de pertenecer a los lugares. A mí me ha ido muy bien. Yo nunca, no tuve trabajo. Mirá, no me vas a escuchar ningún lugar que yo haya hablado mal de una persona que a mí me dio trabajo. Sí tuve problemas, pero los he arreglado siempre fuera de cámara. No, y en todos los grupos que pasaste te quieren, creo yo. Con todos me he llevado bien, con alguna persona puntual no. Bueno, sí, eso pasa. Pero también lo he arreglado fuera de cámara. Igual que te nota cuando la gente te cae bien. Sos demasiado transparente. Sí, pero no le hago la vida imposible, ni me gusta trabajar en lugares donde no... ¿Y te hicieron la vida imposible en algún momento? Yudica, compartimos. Pero no, pero Yudica no... Le cuesta sin quedar nombres. No fue ni una, ni un... No fue mi jefe, era un par, ¿entendés? Era un par. Era un par, era un que fue molesto. Para escucharla de un ataque. Pero sí es un par. Ya sé, bueno, pero ellos creen que no. Bueno, pero es el caballo alado. Es el caballo alado. Después lo voy a llamar. Pobrecito.